Míriza de Asturo, ya vámonos. ¡Ay! Mira, míriza de Asturo, ya vámonos. ¡Asturo! ¡Asturo, ya me lo quiero! Para que no haya mas friah las relaciones. El que me aparte me me compre que voy a decir. Y que sepas que estoy desesperado. Un beso y uno. No lo vas a alcanzar